Y otra vez, Casadores Estoy sentado aquí, tratando de escribir Algo que pueda acercarme hasta aquí Una declaración, tal vez una canción O una plegaria de este torpe corazón Terrible sensación, cuando no se te ocurre nada Maldita inspiración, cual menos dame una palabra Ya son más de las tres, no me puedo dormir Encima afuera un tipo se ha echado a reír No puedo comprender tanta desolación Tantos fantasmas distrayendo mi atención Y el miedo a resistir, me hace dar vueltas en mi cama Y sigo estando así, sin que se me ocurra nada Hoy te necesito Yo te necesito Más que nunca entre mis brazos Empaparme de tus labios Porque hoy te necesito Yo te necesito Más que nunca para darte Las mañanas y las mañanas Las mañanas y las tardes En las noches cuando duermas Regalarte las estrellas Y saber de tu vida Y saber de tu vida el amor Porque hoy te necesito Yo te necesito Hoy te necesito mi amor Y lo baila Y lo baila Todo entre ríos Como siempre Casadores Tantible sensación Cuando no se te ocurre nada Falta inspiración Al menos dame una palabra Hoy te necesito Hoy te necesito Yo te necesito Más que nunca entre mis brazos Empaparme de tus labios Porque hoy te necesito Yo te necesito Más que nunca para darte Las mañanas y las tardes Y en las noches cuando duermas Regalarte las estrellas Y saber de tu vida el amor Porque hoy te necesito Yo te necesito Hoy te necesito Mi amor Hoy te necesito Hoy te necesito Hoy te necesito Hoy te necesito Te necesito